Música Recibimos constantemente noticias que nos hacen estar angustiados y temerosos de lo que hay y de lo que se avecina. El enemigo quiere mantenernos ocupados, horrorizados por el desarrollo de su obra, para que temamos a lo que sucede y a lo que nos espera y no nos preparemos para enfrentarlo y buscar a Dios. Es el plan de él. Malaquías 3, del 1 al 3, dice, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este texto es muy fuerte. Nos dice lo que Dios quiere hacer, hacia dónde vamos. Nosotros a veces no nos damos mucha cuenta de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo, de hacia dónde vamos. Es verdad que el enemigo nos tiene un poco con miedo, a algunos con miedo, a otros ni siquiera les importa nada. Y sin darnos cuenta, la piedad se desvanece, como dice Oseas 6, 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Ojudá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. En el Evangelio de Lucas se nos dice que José y María perdieron a Jesús sin darse cuenta, sin darse cuenta. Fue desapareciendo. No, el niño no, lo debe llevar su madre. La madre decía, no, debe ir con su padre seguramente. Y no se dieron cuenta que estaban, que habían perdido a Jesús. Nosotros podemos perderlo sin enterarnos, hablando con los amigos, en el trabajo, en las diversiones, por miedo a perder el trabajo, las amistades, cualquier otra cosa que nos interese. Ya cumpliré cuando esté mejor instalado. Permitimos meter en nuestro cuerpo cosas que no fueron testadas y pueden ser muy dañinas, sin aconsejarse con Dios, con tal de poder viajar o seguir pudiendo hacer lo que siempre hacíamos. Daniel decidió no contaminarse. Cedemos y pensamos, Dios lo comprende, me librará de las consecuencias, pero siento decir que eso es presunción. Dios quería que, como Daniel, decidiéramos no contaminarnos con nada de este mundo. Es tiempo de ser purificado. Estamos a la puerta del fin. El tiempo es corto y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. El libro de Mateo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio porque no hay ningún obstáculo, ningún ídolo, ni mancha que me impida buscar a Dios. O sea, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Dios. En Romanos dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tiempo de ambos de buscar a Dios y predicar con la palabra y con el ejemplo. Las dos cosas tienen que ver con la salvación, la mía y la de otros. Hacemos proyectos de evangelización, planificamos, intentamos tímidamente, pensamos que no, este país es muy difícil, pero olvidamos lo más importante. ¿Qué es? Es antes de obrar, hablar, proyectar o cualquier otra cosa. Debo orar, debo preguntar a Dios lo que Él quiere que yo haga. A veces queremos que Dios bendiga eso que yo voy a hacer o aquello que yo estoy haciendo. Le preguntaste si era lo que Él quería. A veces nosotros intentamos hacer las cosas como nos parece. Yo tenía, tengo una huerta y tuve una experiencia con la huerta curiosa. Ese año hubo plagas, pájaros que me comían los frutos, los ratones que también me los trapeaba todo, el mildiu me acabó con los tomates, las habas, las judías, los perales, el manzano, el manzano, se me cayó un manzano, estaba lleno de manzanas y allá se me cayó. Estaba tan lleno que se cayó y la raíz estaba para arriba. Y yo pensaba, no me bendice Dios, dice el libro de Malaquías, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos. Decimos pues ahora, Satanás ha montado este cuadro para que lo contemplen las almas pobres, incrédulas y sufrientes. Ellas lo han colgado en la memoria para verlo. Y acabamos pensando así. Y mucha gente, cuando pasa algo malo, está diciendo, ¿y Dios dónde estaba? ¿Qué hizo Dios entonces en ese momento? Y a veces los mismos creyentes pueden pensar así. Pero el Señor ha desplegado otro cuadro ante los ojos del creyente. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó. Qué inspirador es que se represente al Señor inclinado, escuchando el testimonio que ofrecen sus testigos. Pensamos mucho en los problemas que tenemos. Ay, yo, ¿cómo te van las cosas? Va, muy mal. Pareciera que Dios ya no se acuerda de mí. Pero tú eres cristiano, sí. Pero cuando me van así tan mal las cosas, ya acabo dudando. No, mira, dice Jeremías 12, 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los que van a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Nosotros tenemos que prepararnos. No podemos ser de mantequilla. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que enfrentarnos a las cosas de este mundo. Dios nos bendice preparándonos. A veces, ¿por qué me pasa eso? Dios me está preparando para algo mejor. Un atleta sufre porque tiene que trabajar mucho para poder conseguir la meta, para poder llegar allá. Dios prepara a algunos, permitiéndoles sufrir desilusión y aparente fracaso. Es propósito suyo que aprendan a dominar las dificultades. Les inspira una determinación de trocar en éxito todo fracaso aparente. Muchas veces, los hombres oran y lloran por causa de las perplejidades y los obstáculos que se les presentan. Pero, si quieren retener hasta el fin, el principio de su confianza, Dios les presentará claramente su camino. Obtendrán éxito mientras luchen contra dificultades aparentemente insuperables. Y con el éxito les llegará el mayor gozo. Habacuc sigue diciendo, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Y Dios nos dice, te dice, me dice, Jehová cumplirá su propósito en ti, en mí. En Filipenses 1.6, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos está abrigando. Si tenemos perfecto amor, sabemos que Dios no está tratando de herirnos, sino que en el medio de las pruebas, el dolor y las penas, está tratando de perfeccionarnos, y probar el temple de nuestra fe, cuando dejamos de preocuparnos, sobre todo por las cosas que van a pasar en el futuro, y comencemos a creer en Dios, en que Dios nos ama, y desea hacernos bien, confiaremos en Él, como el niño confía en su padre amante. Entonces, nuestras dificultades y tormentos desaparecerán, y nuestra voluntad será absorbida en la voluntad de Dios. Algo maravilloso para nosotros, un Dios que no solo te creó, sino que también te redimió, te compró a un precio carísimo, te ama profundísimamente, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a Carlos, que está a lo mejor escuchándome, o a Felipe, o a Maribel, a ti, el que estés escuchando. Dios te dice, tú eres mi hijo, te amo, quiero tenerte conmigo, sí, señor, pero y si me falta, si te falta, yo te dije que nunca te faltará, yo estoy alimentando a los pajaritos, y los pajaritos son míos y los amo, pero te amo más a ti que a los pajaritos, y si a ellos les doy, no te voy a dar a ti, hombre de poca fe, que Dios nos dé fe, para saber confiar en él.